Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a iniciar otra clase de gramática, ¿sí? La oración simple, clasificación general. En la oración simple no hay mucho que explicar porque es muy parecido al verbo. Ya hemos visto nosotros semanas anteriores el verbo, cómo se clasifica, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, pero ahora ya no vamos a decir verbo transitivo, sino oración transitiva. No vamos a decir es un verbo reflejo, sino una oración refleja. Y así sucesivamente. Bien, vamos a verlo. La oración simple, según la estructura sintagmática, se puede dividir en oración bimembre y oración unimembre. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bimembre tiene sujeto y predicado. Bien. El teleférico de Collab fue inaugurado en Amazonas. ¿Cuál es el sujeto? El teleférico de Collab. ¿Y cuál es el predicado? El sujeto fue inaugurado en Amazonas. Recordemos. ¿Cuáles son las preguntas que hacíamos para reconocer el sujeto? Número uno, qué o quién, más el verbo. Bien. Número dos, debíamos tener en cuenta que un sujeto nunca empieza con preposición. Bien. Y el sujeto, tercero, siempre va a concordar en género y número con el verbo. Es decir, si el sujeto está en plural, mi verbo va a estar en plural, con número, perdón, género no. Si mi sujeto está en singular, mi verbo está en singular. Si mi sujeto yo lo quiero pasar a plural, también el verbo va a pasar a plural. Veamos por aquí. El teleférico de Collab fue inaugurado. Me hablan de uno, por eso mi verbo está en singular. Los teleféricos fueron inaugurados. ¿Se dan cuenta? Cambia el sujeto, cambia el número del predicado. Bien. Esas son las oraciones de mi membres, entonces. Mi membres dos, sujeto y predicado. El sujeto puede ser tácito también, como puede ser expreso, como es el caso de la oración. ¿Cuál es el sujeto tácito? Recordemos, sujeto tácito es aquel que no está presente en la oración, pero se sobreentiende. Oraciones unimembres son aquellos que no admiten distinción entre sujeto y predicado. Es decir, no hay sujeto, no aparece. No es que sea tácito, como puede ser en las de mi membres, sino que no acepta la presencia de sujeto. Bien. Puede tener varias formas. Una palabra sola, siempre. Construcción, buenas tardes. No tiene, si se dan cuenta, aquí no tiene un verbo que me indica que sea una oración. Con verbos impersonales. Relampaguea mucho en la selva. Si bien es cierto que hay un verbo, este verbo no me acepta la presencia de sujeto. Yo no puedo decir, él relampaguea, ni ella relampaguea mucho en la selva. Igual, hace frío. Yo no puedo decir, él hace frío, yo hace frío, ella hace frío. No acepta la presencia de un sujeto. No, es temprano. Igualmente, yo no puedo decir, ella es temprano, él es temprano, la mañana es temprano. No, no admite sujeto. Sí, hasta aquí va quedando claro, ¿verdad? Ahora, según la naturaleza del predicado, es lo que les dije al inicio de la grabación. Primero tenemos una oración copulativa. Cuando hablábamos de verbos copulativos, recordemos, teníamos que aprendernos estos seis verbitos. Igual, en la oración copulativa también va a estar formada por verbos copulativos, ser, estar, parecer, permanecer, yacer y quedar, conjugados en cualquiera de sus formas. Bien, conocer la realidad de nuestros pueblos es importante. Es verbo copulativo, por lo tanto, mi oración es copulativa. Los niños parecen inquietos, parecen es un verbo copulativo, por lo tanto, mi oración es copulativa. No copulativas o predicativas. Son las restantes y pueden dividirse a su vez en oraciones impersonales, que ya lo hemos visto que también pueden ser una forma de oración unimembre. ¿Por qué? Porque no aceptan sujeto, ¿bien? Y tenemos aquí los fenómenos de la naturaleza, el famoso es, el famoso a ver, como lo hemos visto en las oraciones unimembres. ¿Bien? Tiene un verbo impersonal, por lo tanto, toda mi oración es una oración impersonal. Oración transitiva. Son aquellas que tienen un verbo transitivo. ¿Cómo reconozco yo el verbo transitivo? ¿Por qué? Hago la pregunta, este verbo, perdón, acepta mi objeto directo. Y yo puedo hacer la pregunta, ¿qué es lo que? Más un verbo, más el sujeto. Llevan objeto directo y por lo tanto, yo al cambiarlo a la voz pasiva, el objeto directo va a pasar a ser sujeto. Y por último, yo puedo reemplazarlo por los pronombres lo, los, la, las. ¿Bien? Ahora, vamos a ver un ejemplo. A ver, veamos ejemplos de oraciones intransitivas. Cosecharon muchos productos para el pueblo. Como les decía, si tiene un verbo transitivo, que lo hemos visto ya la semana pasada, entonces mi oración también va a ser transitiva. ¿Bien? Oraciones intransitivas. Son aquellas que no llevan objeto directo. Pueden aceptar circunstanciales, pueden aceptar objeto indirecto, pero no lleva objeto directo. ¿Bien? Tenemos, por ejemplo, la señora habla muy bien de todos. Habla es un verbo intransitivo. Por lo tanto, toda mi oración es intransitiva. Oraciones reflexivas. La acción recae sobre el mismo que la ejecuta. La niña se peina a la orilla del río. ¿Quién se peina? La niña. ¿Sobre quién recae la acción? Sobre la niña. Por lo tanto, este sujeto acepta la construcción. Mi verbo es un verbo reflexivo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir la niña se peina a sí misma. La niña hace la acción. Sobre la niña recae la acción. Como esta oración tiene un verbo reflexivo, entonces mi oración se va a llamar oración reflexiva. Las cuasi reflejas. Las cuasi reflejas son aquellas que no aceptan la construcción a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Igual que en los verbos cuasi reflejos. ¿Bien? Ellos se fueron hacia marca o a machuco. ¿Por qué decíamos que este verbo era cuasi reflejo? Porque yo no puedo decir ellos se fueron a sí mismos. ¿Quién ejecuta la acción? Ellos. Pero sobre ellos no recae la acción. Entonces, si esta oración presenta mi verbo, que es cuasi reflejo, mi oración también será una oración cuasi refleja. Oraciones recíprocas. Son aquellos en la que la acción la realizan dos o más sujetos simultáneamente. Juan abraza a Elsa, Elsa abraza a Juan. Ambos realizan la acción. ¿Bien? Si tienen verbo recíproco, mi oración es recíproca. Las oraciones activas y pasivas. Cuando hablamos de oraciones activas, son aquellos en las que la forma activa funciona como núcleo del predicado. Es decir, el sujeto realiza la acción del verbo. ¿Bien? ¿Quién realiza la acción? ¿El uso del periférico promoverá el turismo hacia la región Amazonas? Acá, el sujeto. Está realizando mi acción. ¿Bien? Si tiene un verbo activo, mi oración será una oración activa. Oración pasiva. Llevan un sujeto paciente. El turismo hacia la región Amazonas será promovido por el uso del teleférico. Mi sujeto es un sujeto paciente. Es decir, quien hace la acción es un agente. El uso del teleférico. ¿Sí? ¿Se dan cuenta aquí? Fíjense. El cambio de oración activa a pasiva. Como esta oración tiene un verbo pasivo, entonces mi oración es una oración pasiva. Como les dije en un inicio, la clasificación del verbo es exactamente la misma que las oraciones. ¿Por qué? Porque si un verbo es transitivo, mi oración automáticamente va a ser una oración transitiva. Si tengo un verbo pasivo, toda mi oración será una oración pasiva. Si tengo un verbo recíproco, toda mi oración va a ser una oración recíproca. Bien. A continuación se les dan los ejercicios que ustedes van a desarrollar. Cualquier pregunta, cualquier duda, a mi WhatsApp personal. Bien. Nos vemos chicos. A cuidarse mucho. Gracias.